¿Sabe usted los sindicalistas de la CGTG aseguran que los que causaron desmanes en el Palacio de Gobernación son infiltrados que pudieron haber sido pagados o por los empresarios o por el gobierno según ellos? La Central General de Trabajadores CGTG convocó a una conferencia de prensa para dejar claro que los sindicalistas no fueron los que hicieron destrozos en el Palacio de Gobernación. No aceptamos y por ende rechazamos los señalamientos que publicaron importantes medios de comunicación social del país, empresarios nacionales y compañías transnacionales señalando al movimiento sindical de tales actos. Es sospechoso que mientras la marcha fue encabezada por una radiopatrulla, además que en toda la marcha hubo contingentes de la Policía Nacional Civil incluyendo dos pelotones frente al Palacio Nacional de la Cultura, el edificio de la policía no haya estado con la protección policial sabiendo que es custodiado permanentemente por elementos de esta institución por ser además sede del Ministerio de Gobernación. Los sindicalistas van más allá y afirman que los bochincheros son infiltrados que podrían ser dirigidos o por el gobierno o por el sector empresarial. Nosotros creemos que estas personas que actuaron de esa manera son infiltradas y sospechamos que vienen de los sectores del sector económico y sector gobierno para dejar una mala imagen al movimiento sindical porque esto se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Creemos de que el gobierno o algún grupo del sector empresarial pudo haber orquestado esto porque igual suceden muchas manifestaciones que tenemos que estar tratando de ubicar porque hay gente que se infiltra a agitar, a querer incitar a lanzar piedras o algún objeto con el ánimo de levantar los ánimos de la gente y a veces cuando no se tiene el control la gente cae en esa trampa. Hay muchos sucesos que tenemos históricamente desde el año 70, 80 y actualmente no descartamos ese tipo de situación. Hay muchos sucesos que tenemos históricamente desde hace mucho tiempo.